el senado de la república eligió la comisión que tendrá a su cargo elegir o evaluar mejor dicho a los aspirantes para la junta central electoral para el periodo 2024-2028 verdad que sí eliceo que rápido pasa el tiempo así sí bueno sí porque la junta era el 2020 de acuerdo aprende conmigo entonces resulta que todos somos ignorantes pero no todos ignoramos las mismas cosas resulta hay gente que se quilla con tu lista ni la misma cantidad no eliceo sabe que eres mi profesor mi asesor jurídico amigo tuyo cuidado que se mete conmigo entonces él dijo el otro día que Manuel Conde era su abogado tú dijiste que Manuel Conde era lo máximo que los tres abogados que aquí no dan la uña de Manuel Conde y él dijo yo estoy como un supermercado por ahí di que un 3x1 le daba a los 3 aquí no hay abogado no no vengo mañana debería debería venir para que me acabe de matar dijo que un tal Edwin Félix no antes de que lo nombraran oye Isabel después mira después de eso le empezó a los 2 días nombraron a Edwin y dijo que el mejor abogado y preguntó que si el comichete que yo creé y una vez Hansel me recordó al Torito que no le cojan la llamada digo yo pero digo yo y Eliseo Eliseo ¿cuál Eliseo? digo yo Eliseo entonces verdad y y y Edwin una serie que hay y Edwin hay una serie Edwin y el teléfono a ver si él lo cambió lo cambió es la flota de allá del ministerio que no es el mismo teléfono no pero está bien voy al tema voy al tema el Senado de la República eligió la comisión que evaluará los aspirantes a jueces de la Junta Central Electoral 2024-2028 esa comisión está encabezada por Julito Fulcar senador de Peravia hermano de Roberto Fulcar además estará integrada por Antonio Taveras que será el vicepresidente Pedro Catrén Ramón Rogelio Genao María Mercedes Ortiz Félix Bautista Daniel Rivera Franklin Romero y Aracelis Villanueva entonces se habrá se van a abrir las convocatorias próximamente para el que quiera ir a aspirar a juez de la Junta Central Electoral miembro 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 gracias profesor miembro y hay un miembro titular no es el presidente son todos los miembros titulares y claro el miembro suplente ok lo que pasa es que el concepto de juez era cuando la Junta tenía atribuciones contenciosas sí sí verdad o sea que conocía de las disputas los conflictos electorales pero y eso fue llevado al Tribunal Superior Electoral no eso se separó la constitución de 2010 creó el Tribunal Superior Electoral y entonces la cámara contenciosa del Tribunal pasó a ser de la Junta Central Electoral perdón pasó a ser lo que hoy se llama el Tribunal Superior Electoral que ahí es que se dirimen los conflictos los conflictos yo saqué más votos que tú me ganaste allí me robaste el alta los conflictos en materia electoral ok se dirimen ahí una jurisdicción especializada pregunta la Junta se puede ratificar se puede ratificar algunos sí claro que sí algunos miembros de hecho yo creo de hecho me parece me parece ¿qué lo van a ratificar? no no quizá no completa pero yo creo que Román Jaque merece otro yo creo que sí otro duro al bate yo creo que sí 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 lo hizo bien lo hizo bien lo hizo bien pero tendría que someterse al escrutinio de esta comisión hay que ver hay que ver si la comisión determina que en caso de que los que estén aspiren si habría que reevaluarlo ya pasaron una evaluación así que porque hay que evaluarlo de nuevo nadie sabe hay que ver lo que dice la ley no 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 porque hay un reglamento interno la comisión es que adopta el procedimiento que van a utilizar entonces hay que ver si dispensan que yo creo que es lo correcto si ya usted presidente de la Junta o es miembro ya usted lo evaluaron usted tiene las condiciones habría que evaluar a quienes aspiren a ingresar no profesor yo creo en mi humilde opinión que independientemente de todo hay que evaluarlo y escucharlo porque hay un grupo de juristas ahí que aspiran al cargo que pueda hacer que alguien de acuerdo a las circunstancias del momento tenga alguna mejor no no yo digo cuando yo digo escuchar es que se dispense de ese requisito a quienes ya están que ya usted dijo lo que iba a dar porque ya filtrar ya eso ya eso fueron fueron depurados y han y están ejerciendo su función ahora yo estoy de acuerdo en que todo el que aspire haya que se someta a una evaluación pública claro 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 que de hecho recordamos esa más reciente y que fue televisada creo que toda la suerte me ha sido así aunque eso señores eso como así eso para llenar requisitos ¿cómo llenar requisitos? eso está negociado no es negociado pero por una posición que tú tengas ante determinada pregunta que te hagan no necesariamente por ahí se puede medir tu idoneidad o tu capacidad para desempeñar un cargo porque los que le están preguntando a los aspirantes saben menos que ellos sí sí y eso se explica y eso es explicable porque no son expertos porque no son expertos ni tienen por qué serlo ni tienen por qué serlo ni tienen por qué serlo entonces hasta dónde es efectivo efectivo un ejercicio de cuestionamiento que te haga uno que no es experto en la materia y que tiene mucho menos mucho menos capacidad técnica que tú es verdad por ejemplo por eso te digo que eso no al final eso no o sea que la comisión debe designar un grupo de expertos para que evalúe los aspirantes no para que lo asesore para que lo asesore yo asumo que sí para que lo asesore y elabore elabore las preguntas porque fíjate la composición de esta comisión la presidencia de Julito Fulcar yo no sé cuál es la profesión de Julito Fulcar ellos son profesores yo creo que maestros ellos son profesores entonces entonces Julito Fulcar que es profesor evaluando a un juez constitucional para un abogado constitucional por ejemplo un experto en derecho público un experto en derecho público o en derecho electoral en materia electoral exactamente Antonio Tavera que es empresario hasta donde yo sé evaluando por ejemplo un sociólogo un sociólogo evaluando a un abogado un sociólogo constitucionalista que voy a decir algo o sea tiene sentido totalmente sentido lo que tú dices a favor de esta junta que tiene una composición multidisciplinaria porque es un órgano que maneja no solo el tema electoral sino ahí se maneja muchos temas administrativos ahí se maneja muchos temas de informática o sea se maneja muchos temas de administración pública en general derecho civil porque maneja el registro civil brinca antes Hansel tú tienes que tener una composición multidisciplinaria o si predominan los abogados que tengan especialidades en distintas áreas Ramón Rogelio Genao a qué se dedica además ese político yo no sé cuál el profesor Ramón Genao no de verdad ¿a qué? entonces tú vas a llevar a Ramón Rogelio Genao Ramón Rogelio Genao por ejemplo evaluar Anafis Rodríguez que decida ir exactamente o a Eliseo Almanza ellos le hablan a las personas que son expertas como con unas cosas como que ellos supieran como que ellos supieran lo que estaban hablando pero yo no me imagino es un tema psicológico no me imagino a Ramón Rogelio Genao evaluando a Eliseo Almanza tú sabes más que yo yo tengo más poder que tú claro pero yo no me imagino a Rogelio Genao evaluando a Eliseo Almanza Balmanza yo no me imagino todos esos abogados yo no me imagino Ramón Rogelio es agricultor sembra yuca Ramón Rogelio no sé Félix Bautista que es lo que hay ingeniero Félix Bautista es ingeniero cuando digo que es lo que no en términos peyorativos sino que es ingeniero que no tiene ninguna vinculación directa con el derecho exactamente lo que son son políticos y son políticos y son muy exitosos como políticos pero los temas técnicos tienen un dominio superficial don Daniel Rivera que es médico exactamente entonces va a evaluarme a Román Jaque o un experto en informática o un experto en informática que aspire estoy de acuerdo contigo hay que buscarle la vuelta a eso hay que buscarle la vuelta a eso había no solo con ese senador lo que pasa es que señores también una cosa esos son los senadores que hay te hablo con esos güeyes que hay que arar como dice no pero de hecho no es que uno lo está descalificando no estoy hablando para ese tema mira ayer mira ayer como el presidente del senado de una vez dijo no vieron que como que era inocente el señor del camión porque ahí estaba la tecnología y eso lo demostró yo me imagino que cuando él hablaba de la tecnología era la cámara que firmó todo no pero ahí me voy con dos cosas pero le voy a decir una cosa a usted ese señor creo que debió de guardar silencio con relación a ese tema dejar que la a pesar de que yo entiendo de que el menos culpable es el conductor eso no es un tema que él tenía que estar discutiendo eso es la justicia eso es la justicia y nosotros es que eso es claro corresponderá a la investigación determinarlo pero hay que ver primero si esa persona estaba provista de la documentación que exige la ley si manejaba sin efecto licencia licencia seguro si el camión estaba registrado debidamente licencia seguro y matrícula después si estaba bajo los efectos de alguna sustancia si tenía todo su documento no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia el camión tenía todas sus luces tenía todo lo que se requiere para circular lamentablemente y de hecho en la jurisprudencia de accidentes de tránsito y en derecho en sentido general existe lo que se llama la falta exclusiva de la víctima ¿entiendes? o sea y hay un hay un hay un adagio que culpa tuya pero solo es culpa del que chocaron eso es así exactamente hay un adagio es culpa del que le dieron hay un adagio no pero en este caso ellos son los no pero es lo que el profesor dice un principio general de derecho nemo turpituden a ley nadie puede prevalerse de su propia falta espérate espérate no así no nemo quien nemo turpituden a ley ese nombre que hay es lo que buscaron nemo es nadie en latín usted no puede decir nadie nadie puede prevalerse de su propia falta nemo turpituden nemo turpitudens a leyens acta nemo turpituden me perdí ahí entonces digo esto me gustaría un video poniendo a cada uno de los diputados a repetir y nada más no a los senadores a los senadores lo que sea tú no vas a ver Antonio Marte diciendo eso ¿cómo es? 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 déjame buscar la asistente mía que lo diga mira digo esto es porque este tipo de cosas siempre se han discutido en el derecho cuando usted se busca cuando usted se busca que estamos hablando de los juristas aquí cuando usted una actitud suya constituye una falta usted no puede prevalerse de esa misma falta para obtener para favorecerse nemo turpitud nemo turpitudens nada más por saber eso que yo no me sé está quemado yo eso es un reto a Hansel vamos al guanito a explicar esa teoría sala allá afuera la chulchi después de una altura de chivo con moro explicamos eso a ver cuántos cuántos se van a dormir no no eso son mira eso para mí para mí es una distorsión social esa distribución esa elección de los legisladores que evalúan a los jueces ¿por qué? porque ahí está por partido ahí no está o sea ahí está una participación de los partidos ahí no se evalúa competencia ahí dice ¿a quién más manda la fuerza del pueblo? mandó a Félix ¿a quién más manda el reformista? a Rogelio a veces es más simple el análisis ¿a quién tú no quieres? ¿quién no puede ser de esa lista? bueno este no este no este no porque es enemigo mío ok ya pero independientemente de todo ese ventú para posiciones tan importantes para la columna vertebral de la democracia que es la junta ese ventú y esa cualquierización de los de los árbitros eso es lo que tiene una gran parte del país jodido yo creo que eso la junta ha hecho un buen trabajo me parece que si no todo debe ser ratificado pero por lo menos Román Jaques y un par de ellos deben serlo y nada no hay que inventar mucho no hay mucho cuestionamiento sobre esta junta todo el mundo creo que la la endosa como endosa el trabajo como positivo la opinión pública y los actores sobre todo del sistema político desde la primaria del PRM esta junta dio señales de transparencia y de confiabilidad tú sabes lo que es esa vaina yo conoco gente que se quedaron fuera porque le transmitieron los datos directos ellos tenían su amarre en la junta en la junta municipal regidores que tenían su amarre no yo resuelvo allá cuando le metían esa transmisión directa se quedan fuera de la boleta entiende y ahí ganó el que ganó ganó en buena lid y el que perdió sabe que perdió usted ganó no hubo pataleos no hubo nada que arreglar ni nada que enmendar porque fue una transmisión de acta directa hablando de pataleos cuando se armaron los conflictos en los alcarrizos en santo domingo oeste que hubo que contar de nuevo la junta fue como mismo ejerció liderazgo y resolvió entonces la dirigencia de santo domingo oeste está como jennifer lópez que dice y lo mío para cuándo no mensaje que tengan paciencia no no es lo mío para cuándo es que molesta mira molesta solo cuatro años cuando tú ayudas a tu partido a obtener el objetivo y que después yo soy funcionario y tú vas a donde me hijo jonathan ahí está ángeli ángeli dile que yo no estoy aquí sí pero nada más pienso el ideal el que está nombrado en el caso de santo domingo oeste la dirigencia de santo domingo oeste no se ha comportado muy bien cuando ha estado en el poder tampoco se ha comportado muy bien como dirigencia del partido y por lo menos si hicieron el trabajo a nivel político yo entiendo que hay que buscar la manera de resolver el tema de acotejarlo mira por ejemplo en el oeste en el oeste ahí está Rafael García Rafael García ganó una diputación se la cedió al partido en buena lid es amigo tuyo no 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 es un dirigente de mucha importancia del oeste yo lo conozco yo lo conozco Rafael García y todavía todavía al día de hoy Rafael García no ha sido reconocido no ha sido designado había que designado el 16 de agosto por la no es que la única como tú haces tú le entregas un pergamino al que te ayuda a ganar una elección tú sabes cuál es reconocimiento electoral que te digan Eliseo Almanza el designado en tal parte Eliseo pero tú llevabas una dime Angeli tú querías decirme algo tú llevabas una lista de los decretos de qué era lo que faltaba yo número yo no salto los números ya o ya yo no sé o ya el que tú o ya el que tú estás esperando pasó el Edwin el Edwin el Edwin Political Gracias por ver el video.